Ferrari quema a sus pilotos y no hace falta entrecomillar esto porque es literal ya lo estáis viendo con ese Marshall que llegaba tarde Sainz ya con las llamas que se le acercaban al casco y saliendo in extremis cuánto sufrimos qué angustia pasamos por Carlos bueno pues al final esto afortunadamente quedó en nada quedó simplemente en un problema más de Ferrari un fallo más de fiabilidad y no son pocos esta temporada después de que ampliaran la potencia de este motor pero este motor todavía está demasiado verde y seguro que veremos porque esto es una constante más fallos de fiabilidad y ese es el motivo por el que yo no me creo que tengamos campeonato pese a la victoria de Charles Leclerc pero quedándonos por ahora con Carlos Sainz ha sido simplemente la guinda a una semana terrible para Carlos esto parece paradójico porque la semana posterior a tu primera victoria en fórmula 1 tiene que ser mágica pero no en el caso de Carlos Sainz ha sido una auténtica pesadilla es duro decir esto pero cuando empezamos comentando que Ferrari quema a sus pilotos es precisamente por lo que ha tenido que pasar Carlos durante todo bueno estos siete días no llenos de críticas llenos de bueno pues ataques personales no un auténtico linchamiento en la plaza pública de Maranello que seguro que ni él mismo se esperaba pese a que es la persona que está ahí que más puede pulsar el ambiente yo fui el primero que criticó la victoria de Carlos Sainz en Silverstone diciendo que quizás no se la merecía que a Ferrari le había faltado apostar más por Leclerc porque parece que le habían perjudicado y ahora el propio Leclerc cuando gana dice me veíais contento en los últimos días pero no yo estaba muy triste y en las últimas carreras he sentido tener todo en contra y todo en contra quiere decir también a Ferrari bueno pues Carlos también ha tenido todo en contra yo creo que ha sido muy burdo por parte de cierto sector italiano el criticar a nivel personal a Carlos y decir cosas como por ejemplo que Carlos parece que se está ganando ser el primer piloto de Ferrari abucheado en Monza eso es muy grave y muy gráfico también porque demuestra que de verdad como os gusta quemar talentos como os gusta descuartizar pilotos que tienen un futuro fantástico que han demostrado cosas ya en Ferrari y en otros equipos como es el caso de Carlos y que no tienen nada que agradeceros bueno pues yo creo que ya curado de espanto podemos decir tranquilos respirad Carlos ya no es un problema con el coche en llamas aquí le tenéis Carlos ya poco puede hacer estando a 37 puntos de Charles Leclerc es el número uno siempre lo fue este año porque dijimos que Leclerc estaba siendo más rápido este año con este coche ahora Carlos empieza a sentir a gusto con este monoplaza empieza a asomar un poco la cabeza pero Leclerc ya es el número uno de facto no hay ningún problema eso sí no le pidáis a Carlos que no compita per se porque cualquier piloto quiere dar el máximo y si tiene la oportunidad quiere aprovecharla yo lo dije después de la carrera al sprint para mí Carlos fue demasiado caballeroso demasiado cortés le ganó la posición fácilmente a Leclerc en los primeros metros en la primera curva con taparle un interior Carlos estaba por delante de Leclerc sin pedir perdón y sin pedir permiso estaba por delante y con una mejor posición en parrilla que Leclerc y sin embargo pues nada parece que que lo políticamente correcto es dejarle el paso al piloto herido en su orgullo porque ve peligrar su parcela de influencia no que es Leclerc bueno pues Carlos no le puso problemas le dejó el interior pasó Leclerc y luego tampoco tiene por qué pedir perdón porque en las vueltas siguientes pues fuera agresivo con Leclerc le metiera el coche y le atacara porque Carlos estaba siendo más rápido en la sprint qué problema había bueno pues las críticas que no fueron un calentón del lunes no el lunes llegaron las portadas pero las críticas han ido continuando toda la semana su punto álgido fue precisamente después de esa carrera al sprint porque muchos decían que Carlos parecía que le gustaba enzarzarse en batallas personales con Leclerc en pista y que luego eso no llevaba a ninguna parte más que a que Verstappen se escapara y por eso también Leclerc ya sentó la base de cara a la carrera diciendo como repitamos esto en la carrera mal vamos no podemos luchar entre nosotros bueno qué quieres qué quieres si el mismo día no el día anterior no el mismo sábado por la mañana Matías Binotto decía Carlos Sainz, Charles Leclerc son libres para luchar en este equipo si tu jefe de equipo dice eso cómo no vas a luchar pero luego que no te digan que tú tienes la culpa Charles Leclerc ha ganado el gran premio de Austria si ha ganado en casa de Red Bull y tengo la sensación de que Red Bull quizás también gana en Monza circuito de velocidad punta y es posible que veamos la eficiencia aerodinámica de Red Bull en su máxima esplendor y que ninguno de los mejores equipos esta temporada gane en casa está vivo el mundial esa es la pregunta que hay que hacerse yo creo que no porque podemos ver esta victoria de Leclerc desde el vaso medio lleno o desde el vaso medio vacío y el vaso medio vacío es la fiabilidad está claro que Ferrari no tiene coche a nivel de fiabilidad para pelearle un mundial que es el más largo de la historia a Red Bull que está demostrando ahora sí pues un coche a la altura para rendir en muchas carreras no quizás no tenga la fiabilidad perfecta pero sí más que Ferrari no sólo lo digo por Carlos sino también porque como todos sabéis a Leclerc le costó mucho terminar sufrió agonizó en las últimas vueltas con el acelerador al menos accionado un 20% también en las frenadas es increíble que perdiera tan poco con respecto a un Verstappen que se le estaba ya poco a poco acercando bueno pues Leclerc le recorta sólo cinco puntos en este gran premio cuando parece que ha sido mucho mejor que le han metido un baño que tenían un 1-2 asegurado en Austria en casa de Red Bull al equipo austriaco pero pero finalmente yo creo que el botín es corto no el botín es corto también en sensaciones insisto por esos problemas de fiabilidad pero porque además Verstappen que es lo importante le mete en este gran premio aunque parezca increíble más puntos al segundo clasificado claro la semana pasada era Checo Pérez ahora es Charles Leclerc la diferencia ha pasado de 34 a 38 puntos es evidente que es una diferencia amplísima amplísima por eso yo no me creo que haya mundial creo que Red Bull tiene absolutamente todo controlado o casi todo y ahora lo mencionaremos no pero hay una cosa que sí que tiene que sacar de quicio a este Leclerc frustrado que tanto necesitaba esta victoria que tanto quería este triunfo y es que si las cosas se hubieran hecho un poquito mejor en Silverstone si realmente hubiera tenido las de ganar porque Ferrari le hubiera respaldado Leclerc no estaría a 38 puntos de Verstappen estaría a 25 a sólo 25 menos la distancia de un gran premio a tiro de piedra de Verstappen y ahí quizás el cuento sería diferente la película sería distinta y sí que me animaría a decir por qué no que tenemos mundial pero no realmente a Leclerc un poco le importa porque ya ha entendido desde hace mucho tiempo que el mundial este mundial no no es de Ferrari que podemos ir felicitando a Verstappen pero para Leclerc lo más importante después de este gran premio es sentar las bases de su liderazgo interno en el equipo que estaba cuestionado recientemente y eso es lo que a él le importa porque sabe que eso será sembrar para que en el futuro sea dentro de un año de dos Ferrari consiga juntar todos los factores en la coctelera y darle el título mundial no es cortoplacista le importa eso su primer rival que es su compañero lecturas que he comentado bastante optimistas y positivas para Red Bull después de este fin de semana sí pero también hay que sacar una mala lectura para Red Bull y es por supuesto la degradación en este mundial loco Red Bull empezó ganándole la partida de la degradación a Ferrari en las primeras carreras parecía que ahí y recuerdo la sprint de Imola es donde o por ejemplo Miami también es donde se les podían escapar muchas carreras que tenían controladas los Ferrari no bueno pues ha ocurrido exactamente lo contrario Red Bull ha sufrido y ha perdido esta carrera por la degradación no ha tenido el ritmo en ningún momento y eso al final ha hecho que aunque quisieran llevar la carrera a un territorio desconocido parando tan pronto a Verstappen invitando a Ferrari a que ganaran también no a que se volvieran locos y al final tiraran la victoria aún así pese a todo y hay que decir que han estado todos fantásticamente bien en las paradas en boxes en este caso pese a todo Red Bull no ha podido ya no sabían qué más inventar pero no les estaba dando para conseguir la victoria ni siquiera les daba tampoco por cierto para un segundo puesto que yo creo que sin el abandono Sainz tenía por la mano porque ya estaba a punto de pasar a Max Verstappen creo que esto es algo a vigilar y por qué ocurre esto porque Red Bull ahora tiene un coche muy diferente al que empezó la temporada este coche ya no beneficia a Checo Pérez ahora beneficia por sus características a Max Verstappen empezó siendo un monoplaza bastante subvirador algo característico de esta normativa 2022 pero a base de reglajes y devoluciones ha cambiado ha mutado en un monoplaza más sobrevirador que le viene mejor al estilo de Max Verstappen que sufre más este hombre Checo Pérez pero que también puede que en este tramo de la temporada no carreras veraniegas bastante calor y mira que no ha hecho tantísimo calor en el Red Bull ring con el cielo bastante encapotado pero puede y vamos a ver si no lo confirmamos en Paul Ricard o en Hungría puede que el calor ahora le siente bastante mal a Red Bull y en ese caso tendrán un serio problema si degradan más sufrirán insisto bien el verano europeo muchas carreras con temperaturas muy altas y Red Bull puede tener las de perder sólo con tal de beneficiar a Max Verstappen lo que no benefició además de esto a Checo Pérez fue esta acción y es que hay pilotos que parece que no entienden que se puede adelantar por fuera y esto se lo digo a George Russell en esta acción concretamente pero también por ejemplo a Pierre Gasly con Vettel es que no lo entienden no lo comprenden oye si te están haciendo un exterior en Austria en un circuito de ocho curvas asúmelo no pasa nada entiéndelo mejor que arriesgarte a tirar tu carrera porque podría haber roto la suspensión en la bueno de hecho es que le tuvieron que cambiar el alerón delantero a Russell pero encima dejas a un rival fuera y te expones a una sanción como al final llegó o sea creo que esto no tiene ningún tipo de sentido y lo hemos visto varias veces en este fin de semana no entonces y también por cierto en ediciones anteriores porque esto nos recordó mucho a otra imagen también de Checo Pérez por la grava en el Red Bull Ring con Lando Norris otro encontronazo que tuvieron bueno pues esto es así es evidente no ha sido ni mucho menos la carrera que recordará toda su vida Checo Pérez pero las cosas tienen que cambiar en Red Bull tiene que haber un cambio de mentalidad así a lo tonto llevan dos carreras que no ganan que no ganan no es preocupante si miramos el balance de toda la temporada y la distancia que le meten al resto insisto pero ojo con este cambio de enfoque y cómo puede afectar insisto si lo tienen todo prácticamente hecho no nos volvamos locos pero con tal de beneficiar a tu primer espada puede que consigas algo más puede que tu rival por el título se acerque y antes de terminar tengo que centrarme en en los aficionados de Red Bull no porque mira al final es que me alegro de que no hayan visto una victoria de Verstappen porque esta gente en muchos casos no se supo controlar no se supo comportar hemos visto comunicados de la FIA de Red Bull bueno yo no quiero decir todo lo que hicieron estos aficionados durante el fin de semana porque es bastante deplorable en todos los sentidos en muchos aspectos así que mira casi que mejor porque si la afición no se saben comportar como fans sino como hooligans como talibanes no del deporte es mejor que al menos se dejen la pasta y no se lleven una sonrisa para casa y el último que tenemos que incluir en esta lista es como no como no Mick Schumacher que ya se sienta en la mesa del debrief Mick Schumacher ha madurado mucho en este gran premio y hemos visto otro piloto al que no estamos acostumbrados a ver bueno pues es otra cosa Mick y le vimos con ese ceño fruncido característico que su de su padre no algo que recordamos esa mirada del tigre de Michael Schumacher ahora la tuvo Mick consiguiendo su mejor resultado en fórmula 1 sexto puesto además piloto del día que cuando se lo decían no que él no sabía nada se lo informaban en el corralito se quedaba alucinado bueno sí es que es lo que te mereces Mick es que no es solo de esta carrera ya llevamos viendo una tendencia ascendente muy importante para pilotos tan jóvenes como Mick Schumacher algunos pensaban que ya habíamos visto todo de Mick no está claro que su prime está todavía lejos y por eso es fantástico que el apellido Schumacher vaya para arriba porque es posible que si esto sigue así empecemos ya a vincularle con equipos más competitivos que un Haas F1 Team que pues en cierta forma está demostrando muchas cosas pese a no evolucionar tanto como otros rivales están ahí tienen buen coche y consiguen entrar permanentemente en los puntos últimamente eso también dice mucho del carácter competitivo de este equipo que opta por hacer coches en los que se lo juegan todo a una carta y no tanto por llevar evoluciones constantemente esa tarea incansable de los equipos a los grandes premios aún así bueno pues es evidente que Mick hacia arriba está insisto en tendencia ascendente que nos dejó batallas inmensas con Hamilton que seguramente soñará con él porque es su pesadilla ¿no? no solo en la carrera de sprint sino también el domingo lo hemos visto ¿no? muy agresivo así que chapó yo creo que para mí fijaos lo que os digo el hombre del gran premio de Austria y estos tres primeros clasificados que hasta el final sufrimos con ellos pues si recibían sanción interactuaron ¿no? con los fisios después de la carrera 10.000 euros ¿no? de multita ¿no? si se vuelve a producir Leclerc, Verstappen, Hamilton ya sabíamos, intuíamos ¿no? que no pasaría a mayores cuarta posición para Russell quinto Esteban Ocon que bien va el Alpine pero solo para algunos parece ser sexto Mick Schumacher, séptimo Norris, octavo Magnussen, noveno Ricardo décimo Fernando Alonso ¿creéis que el mundial está abierto? que esta victoria de Leclerc que no llegaba desde Australia fijaos, primera victoria de Leclerc saliendo lejos de la pole position ¿creéis que de alguna forma se la puede creer tanto Leclerc hasta el punto de pelearle el campeonato a Red Bull? ¿persistirán esos problemas de degradación en las carreras con temperaturas más exigentes? a lafre del campeonato áיפes ¿veren que la allemaal va a llegar